El buque Escuela a Vela Bapunión ganó el premio Boston Tipo 2023 en la regata internacional de grandes veleros. Este hecho fue sin duda un logro relevante, pero ¿a qué se debe su importancia? Quédate con... Charada, que aquí te lo explico rapidito. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un like al video. Primeramente, para los que no saben qué es el Vapunión, déjenme decirles que es un buque de la Armada Peruana con el nombre Unión. De ahí la abreviación Vapunión. Entonces, el buque Unión es el más grande de América Latina. Es el más moderno pese a ser de vela. No hay otro buque en el mundo que haya sido construido con esa naturaleza y sobre todo con manos peruanas en los servicios industriales de la marina. Para saber más de la historia de este buque, te invito a ver un video anterior donde explico el recorrido que está realizando actualmente en el mundo y a qué se debe también, ¿no? Porque tiene un motivo. Pero hoy resumo el asunto con decirte que actualmente el Vapunión está realizando la tarea de ser una embajada marítima que lleva la bandera peruana y la marca Perú a bordo. Y cruzará los siete mares. Para promocionar nuestra historia, nuestra cultura y también nuestros productos exportables. Y si quieres saber qué productos peruanos están al bordo del Vapunión, espero que este video llegue a mil likes lo más pronto posible. Entonces, regresemos al inicio. El buque Escuela Abela Vapunión obtuvo el premio Boston Temple 2023 de la Regata Internacional de Grandes Veleros por haber recorrido 1,261 millas náuticas durante 124 horas ininterrumpidas. Entre las 21 horas del 5 de julio y las 0 horas con un minuto del 11 de julio pasado de este año, o sea del 2023, en su tránsito desde el Callao hasta Tahití en la Polinesia Francesa. Informó la Marina de Guerra del Perú. ¿Y cuán importante es este trofeo? Te preguntarás. Pues el trofeo Boston Temple, que en español es Tetera de Boston, es una competición abierta para buques de vela que se celebra anualmente. Tiene una antigüedad de 60 años y es uno de los que se otorga a grandes veleros del mundo y en esta ocasión a nuestro buque de vela Vapunión. La Regata Internacional o la Competición Internacional es promovida por la organización inglesa Sight Training International, que entregará el galardón durante la Conferencia Anual de Grandes Barcos, que se celebrará el 18 de noviembre en Dunkerque, Francia. El Vapunión participó en la Regata Internacional como un reto autoimpuesto. Nadie se lo pidió y lo hizo para probar la destreza náutica y el profesionalismo del marino de guerra peruano. El Vapunión inició su participación independiente en virtud a que reunía todos los requisitos, como tener una eslora mayor a 9 metros y una dotación con al menos la mitad de ella en formación. Según la Marina de Guerra del Perú, este desafío superado permite a los cadetes navales afianzarse en las técnicas de la navegación a vela, trimado del parejo sacando la máxima eficiencia del viento y además el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, liderazgo y disciplina. Felicidades a la tripulación por su gran trabajo en equipo y su habilidad marinera. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú!